Bueno, los luchadores, el programa completo está aquí señores, lo que no hay es la garantía económica para todos mis compañeros y para ustedes, perdón, perdón, siempre se pagan otros 50% del día de la función, permíteme, déjame explicarte y explicarle a todos. El señor promotor da un adelanto y el día de la función tiene que pagar el siguiente, el señor no tiene para pagar ese otro 50%. No es problema de los luchadores ni de full, es problema totalmente del señor promotor, pero, pero, están tratando de arreglar la situación. Lo único que yo les pido es un poquitito de calma, yo sé, yo sé que todos estamos cansados, nosotros también queremos trabajar e irnos a descansar. Así que, si nos dan un segundo nada más para empezar a presionar también al señor promotor, para que si no se les regrese, se les regrese hoy mismo su dinero.